Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a aldonarejos.com Hoy vengo a desvelaros el gran secreto de la industria musical Tra, 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 traaa time Está claro que nos toman por tontos Van sacando canciones y nos las presentan como si fueran nuevas y originales Pero en realidad son copias, copias, co, 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 copias Unas de otras, todas exactamente iguales, la armonía es la misma Aaaaah ¡Es una estafa! Es muy sencillo, son cuatro acordes Sol mayor, Re mayor, Mi menor y Do mayor Voy a repetir estos cuatro acordes sin parar Y vamos a ir viendo la de canciones que se pueden cantar sobre esta base musical She will be loved, And she will be loved Ahora no lloro, Tampoco sufro Ya no hay llanto, Ay no, no rayando el sol Oh, desesperación Cause we are gonna be together, You and me You and forever young I want to be forever young Es que no hay nada más duro, Que el amor sin medida Seré tu amante bandido, Bandido La mano arriba, Cintura sola Da media vuelta, Tan saco Y yo es, Y yo es Dame, Dame, Dame Ay, 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 Ay Quiero bailar contigo y tú no bailes sola He echado de menos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Que todo es la misma canción Más, Más, Más Dame más Quiero más Move your body Pégate más Dale mamacita con el taca-tan Dale mamacita, taca-tan Dale mamacita con el taca-tan Dale mamacita, taca-tan Don, don, don Give me everything tonight Give me everything tonight Bosa, Bosa Bosa, Bosa A lo que me mata Ay, que te pego Ay, ay, que te pego No woman, no cry Sí, esa también No woman, no cry Y pasé Por mi mente Y encontré Aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que No olvidé Muchas gracias y hasta siempre Ah, y recordad Que no os tomen por tontos Escuchad buena música Gracias Salud 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 Salud